10, 13 minutos y la bienvenida es para Yaraví Roig, autora del libro. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. No, por favor, yo decía, ya de por sí, Piriápolis tiene, sin ningún tipo de dudas, un encanto particular. No vamos a ponernos aquí a abundar sobre sus bellezas, hay una realidad también histórica muy fuerte en Piriápolis. Pero esto de proponer un viaje esotérico, bueno, ¿de dónde surge, Yaraví? Bueno, surgen mis investigaciones y de otros a lo largo de muchos años. Se ha descubierto que la mayoría del turismo que viene a Piriápolis es atraído por la parte mística. El 70% del turismo de Piriápolis viene atraído por lo místico. ¿Y qué es lo místico? ¿Qué es lo que sucede en esos lugares de Piriápolis? Que la gente se siente tan bien, que sienten una superación espiritual, una especie de viaje. Y bueno, yo soy piriapolense, de pura cepa, y también sentí esas experiencias desde pequeña. Me dediqué a investigar, me dediqué a escribir. Tengo siete libros, seis de ellos publicados sobre Piriápolis y sobre el entorno. Bueno, este es el séptimo, ¿no? Y bueno, ya era hora de mostrar, de explicarle a la gente por qué le suceden esas cosas y hacer ese viaje esotérico. El turista va, recorre los lugares, va a las Telamaris, famosa, a la Fuente de Venus, al Castillo. Y en cada lugar siente algo distinto, una sensación diferente. Pero no sabe qué es. Ese sería el viaje exotérico, ¿verdad? El que hace el turista con su cámara de fotos. Le parece bárbaro, fantástico, lindo, pero no entiende qué pasa ahí. El otro viaje, este que propongo yo, el esotérico, por supuesto vamos a los mismos lugares, pero vamos a descubrirnos, vamos a internalizar en el alma de las cosas, en la esencia de cada lugar, qué es lo que nos emociona. ¿Por qué, por ejemplo, cuando vamos a la famosa Estela Maris, la Virgen, que es donde está la piedra fundamental de Piriápolis, allá a mitad del cerro, ¿por qué la puso a mitad del cerro? ¿Por qué no la puso abajo? ¿Por qué no la puso en la cima? En la cima, ¿no? No, la puso en el medio, porque en la cima las energías se dispersan. Abajo, no tiene gracia, en el medio es donde las energías se cruzan y es más potente. El lugar donde Piriá puso la Estela Maris, en las cartas náuticas, se llama Punta Imán. Punta Imán. Ustedes lo pueden ver, ya de antes de Piriá, se llama Punta Imán. Porque en ese lugar, frente a ese lugar en el mar, las brújulas enloquecían. De tanto magnetismo, ¿verdad? Hoy en día hasta los celulares se apagan en ese lugar. Hay que ir con cuidado. Es un magnetismo muy especial. Pues Piriá puso esa virgen ahí. Una Estela Maris, una virgen, que si nosotros la vemos de atrás, es Jesucristo con su cabello largo y su capa. Si la vemos de adelante, es una madre que está embarazada. Con sus manos abiertas, dando y recibiendo, y la mirada perdida en un punto en el mar. Que todos queremos saber qué es ese punto. ¿A dónde mira la Estela Maris? Los alquimistas hacemos un paralelismo entre la Estela Maris y el andrógeno de la alquimia. Para que la alquimia suceda, se tienen que fusionar dos compuestos, ¿verdad? Macho y hembra. Son las famosas bodas alquímicas de Rosenkreuz. Esa función, ese andrógeno, está representando la Estela Maris. Luego, que se fusiona el compuesto, sale el nuevo, el nuevo ser, el hijo, el nuevo compuesto. El primer logro del alquimista. Es el mercurio. El primer logro del alquimista. Se representa con la estrella de cinco puntas. Entonces, ¿qué poder extraordinario tiene esa Estela Maris? Ahí se siente una vibración muy fuerte, ¿no? Yo tendría que preguntar en este caso, Yaraví, si todo esto, que evidentemente es producto de una profunda investigación, es una investigación basada en una percepción, en una idea o en el conocimiento de lo que Piria efectivamente realizó y que está fundamentado, lo que explicaría el por qué la gente dice sentirse por lo menos de una manera diferente cuando recorre determinados lugares de Viriápolis. Es así, digo, había en Piria una clara y concreto estudio de por qué determinados lugares. Sí, sí. Sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. No es una casualidad. No. Él llegó a Piriapolis, él llegó a Piriapolis, vio ese lugar, no era Piriapolis, era médano y mar, un poco de bosque nativo. Claro. Y el cerro, ese magnífico cerro pan de azúcar de granito puro. Este es el lugar. Comprobó las energías del lugar y comprobó que esa mina, cielo abierto, que era el cerro, le iba a dar muchas riquezas. Claro. Que con ese granito iba a poder construir Piriapolis, exportar parte de los granitos del cerro. También vinieron a ser los mármoles del salón de los pasos perdidos. Claro. En el Palacio Legislativo, exportar toda la Argentina. Ahí había una fuente de riqueza. Y ahí empezó todo. Con gente, con picapedrero, gente traía de Europa, preferentemente sin familia, porque muchos entregaban su vida en ese lugar. Sí, claro, lógicamente. Mi abuelo, por ejemplo, fue un picapedrero venido de Cataluña, muy jovencito, y bueno, se quedó acá. Y que trabajó en toda la construcción que se realizó en Piriapolis. Lo que está clave es una lectura recomendadísima para el verano. Pero ni qué hablar. Para el que sienta la atracción por conocer un poco más sobre la historia de Piriapolis y de Piria. Lectura y visita a Piriapolis inmediatamente, con el libro en la mano. Claro, tal vez lectura previa y visita posterior, ¿no? Usted me preguntaba sobre la impresión de Piria cuando llegó a ese lugar. Piria había sido formado, educado por los jesuitas en Europa. Los jesuitas son los herederos de los antiguos templarios. Esos antiguos templarios que tuvieron por Europa monjes y al mismo tiempo magos, que construían sus catedrales, sus encomiendas, dejándose llevar por esa intuición, por reconocer el magnetismo de cada lugar. Piria lo aprendió. Cuando llegó a ese lugar, que es Piriapolis, se dio cuenta de qué energía funcionaba en cada sitio. Y es así. Lo recomendamos entonces. Ustedes ya tienen, yo creo que no solamente lectura, sino una visita obligada a partir de la lectura. Le queremos agradecer muchísimo a Jaraby Roy, la autora de este Piriapolis mágico, un viaje esotérico, estos minutos que nos ha dado aquí en la mañana de Arriba Gente. Y en Piriapolis seguramente nos estaremos encontrando. Sin duda, me buscan, soy muy conocida. Muy bien, vamos a la pausa. Vamos a ver, vamos a la pausa.